Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a www.sonacentronoticias.com. Mi nombre es Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe hoy, martes 28 de abril del año 2015. Hay cosas importantes que compartí con usted. Quédese con nosotros la siguiente hora para mantenerlo informado de todo lo que ocurre en el estado de Morelos y más allá de sus fronteras. Este martes se inauguró la primera reunión regional centro de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en la que participan los estados de México, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, Morelos y Distrito Federal. Esta reunión se realizó en el municipio de Xochitlpec, aquí en Morelos, el Comisionado Nacional de Seguridad, Montalejando Rubido, explicó que los delitos de secuestro y extorsión van a la baja, así como el resto de los delitos. El comparativo del año 2012 con el 2013, se observa que la mayoría de los delitos marcaron tendencia a la baja, pero dos de ellos, que fue el secuestro y la extorsión, iban a la alta. Esto es 2012-2013, pero para 2013-2014, los delitos de secuestro y extorsión a la baja. También el homicidio doloso, en el caso de Morelos, el homicidio doloso bajó 25%, el secuestro 49% y la extorsión 37%. En el evento, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu se pronunció, nuevamente porque ante la crisis de inseguridad que vive el país, también se establezca el mando único en todos los estados, es decir, 32 policías. Queremos destacar que la implementación del mando único en Morelos es una estrategia que ha funcionado. Somos la primera entidad en el país en sumar a todos sus municipios a estos trabajos y gracias a ello hemos reducido considerablemente los delitos de alto impacto que tanto laceran a las familias morelenses. Yo entiendo la coyuntura electoral, a veces empaña la visión y las responsabilidades que tenemos más allá de las preferencias partidistas, pero no es posible que esto se dé porque la competencia política es muy fuerte, y a veces arrastra a los responsables de las reformas a privilegiar las diferencias y no las coincidencias. Pero en este momento, más allá de las elecciones, espero, podamos atender en el Congreso de la Unión, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que se va a renovar esta última, que podamos tener y dar paso a la reforma propuesta por el Presidente de la República en cuanto al artículo 115 y 21 de la Constitución. Esto implica el poder definir en el país el modelo de policías estatales. Si logramos construir 32 policías estatales, tendremos clarísimas las responsabilidades de la gobernabilidad y de la seguridad. Si esta se difumina en municipios que no tienen posibilidades de tener policías municipales y se hacen responsables de ellos porque así lo establece la ley, pero no lo son, entonces también se hace la posibilidad de que eluga su responsabilidad la autoridad local y sea la federal la que sustituya todo. Y eso es imposible que se haga, porque esto no funciona, no puede resolverse así. Y ya en entrevista con los medios de comunicación, el Comisionado Nacional de Seguridad, Montalejandro Rubido, explicó varias cosas. De entrada, que la presente administración que encabeza el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha golpeado a todas las células criminales. No hay una que no haya sido alcanzada, dijo, por la justicia. Por ejemplo, puntualizó que en los últimos 13 a 14 meses se ha detenido Joaquín Guzmán, Héctor Beltrán, Vicente Carrillo, Omar Treviño Morales, Servando Gómez, Víctor Aguirre, todos miembros de diferentes grupos criminales. Pero recalcó que el cártel Nueva Generación, este que aparece en Jalisco, está recibiendo atención especial por parte de las autoridades de seguridad pública. Es decir, les está preocupando este cártel que ha aparecido allá en Jalisco. En la administración del Presidente Peña, no ha habido una estructura criminal que no haya sido golpeada por la acción gubernamental. Simplemente para citar algunos nombres, en los últimos 13, 14 meses, se detuvo a Joaquín Guzmán, se detuvo a Héctor Beltrán Leiva, a Vicente Carrillo Fuentes, a Omar Treviño Morales, a Servando Gómez, se detuvo a Víctor Aguirre en Progreso, que lo operaba en Guerrero. En fin, se ha detenido a prácticamente todos los grupos. El que usted señala, en efecto, es una organización delincuencial que está recibiendo atención particular de parte de las autoridades de seguridad pública. Y yo estoy cierto que en un cortísimo plazo vamos a empezar a tener este tipo de resultados, como lo ha habido con el resto de las organizaciones delincuenciales. ¿Quién sigue en esa lista, digamos, de los narcotraficantes más buscados? ¿Quién es el que sigue en orden de importancia o algún nombre que usted tenga que proporcionar a la opinión pública? Mire, cuando inició la administración, el Gabinete de Seguridad, revisando las áreas de inteligencia de todas las dependencias y cruzando información con las entidades federativas, se estableció un listado de 122 objetivos prioritarios. No se les colocó en ningún orden de prelación, simplemente había que trabajar sobre esos 122 objetivos. Hoy, a poco más de dos años de iniciar la administración del presidente Peña Nieto, son 93 de esos 122 los que están neutralizados. Seguimos entonces trabajando por el resto de los que nos faltan. No me atrevería, insisto, a jerarquizarlos, a ponerlos en una prelación. Montalejandro Rubido también hacía referencia a que Guerrero es un estado productor de amapola, de marihuana, 50% de la droga proviene de Guerrero. Hablando de este estado, tres grupos delictivos dedicados al secuestro. En el Estado de México, Guerrero fueron desmantelados por la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal en diversos operativos que arrojaron un saldo de 18 personas detenidas. Tres víctimas rescatadas, así lo informó su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. El funcionario explicó que dichas bandas están acusadas de cometer al menos 12 secuestros en dichas entidades, por lo que ya existían órdenes de aprehensión en su contra en diversos expedientes judiciales. La primera acción tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Equelite, número 316, Colonia Vito Juárez, del municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, lugar en el que fue rescatada una víctima de plagio, al tiempo que se logró capturar a 12 presuntos implicados, incluyendo a dos mujeres que eran encargados de cuidar y alimentar a la víctima. Los indiciados fueron consignados ante un juez federal y trasladados al penal federal de Tepic, Nayarit, para enfrentar acusaciones por delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, aportación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, ya que les incautaron pistolas al momento de su captura. Y de regreso al estado de Morelos, y hablando precisamente de Xochitlpec, donde se realizó esta reunión de seguridad, pues una persona estaba privada de su libertad, por fortuna fue rescatada. José Luis Rojas con los detalles. Adelante, José Luis. Giovanni Seguideros, muy buenas tardes. Así es, mira, de nueva cuenta, gracias a una de muchas ciudadanas que alertó a las autoridades, policías de investigación criminal y del mando único, apoyados por federales, rescataron la noche de ayer, en la calle Maravillas de la Colonia Obrero Popular, del municipio de Xochitlpec, a un hombre de la tercera edad, que estaba secuestrado. Desgraciadamente, no hubo detenidos. Se acendió que la víctima es de 61 años de edad, y estuvo gritando, pidiendo auxilio, lo que permitió que algunos vecinos alcanzaran a escucharla, a escucharlo, y dieran aviso a la policía. Esto fue alrededor de las 23 horas. Fue así como de manera coordinada, se mostró un operativo, y todos los policías acudieron al lugar, en donde rescataron a este hombre, del que solo se sabe, es un comerciante que tiene su domicilio en Xochitlpec, y quien habría sido acudistado días antes. Para rescatar a la víctima, los policías revisaron el lugar, y localizaron una camioneta, presumiblemente a los secuestradores, así como algunos otros indicios, que se integran a la carpeta de investigación, para tratar de identificar y detener a los secuestradores. Hay que destacar que hasta el momento, no ha habido comunicación oficial, de este rescate, ni por parte de la Fiscalía General, ni de la Comisión de Total de Seguridad. Finalmente, el inmoblo fue asegurado por la Fiscalía General, y el lugar se encuentra resguardado por elementos de la policía del mando único, hasta el tanto se concluían las indagatorias. Giovanni, este es el reporte. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene, pues fue rescatada esta persona, de la tercera edad de ahí, del municipio de Xochitlpec. El sexto tribunal unitario, en materia penal, revocó un auto de formal prisión, que tenía María de los Ángeles Pineda Villa. ¿Se acuerda usted? Esposa del exalcalde de Iguala, con el fin de que el juez, valore las pruebas de descargo que no se habían tomado en cuenta. La esposa de José Luis Abarca, impugnó el auto de formal prisión, en el que se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, tras los acercamientos del 26 de septiembre, en Iguala, sobre el asesinato de seis personas y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La revocación del auto de formal prisión no significa que Pineda Villa recuperara la libertad, pero el juez sí tendrá que revisar el caso y le podría dictar, sí, precisamente el auto de libertad o bien otro auto de formal prisión. La fiscal del llamado caso Granier, Luz de Alba Prado, responsable de investigar al exgobernador Andrés Granier Melo y a quienes participaron en el saqueo de más de veinticinco mil millones de pesos a las arcas de Tabasco, denunció que fue golpeada y secuestrada durante cinco horas por un comado en el municipio de Guinamanguillo. Esto, ¿dónde reside? Luego de cinco horas de estar cautiva en el domicilio, la policía municipal de Guinamanguillo rescató a Luz de Alba Pardo. La fiscal dijo que el pasado sábado por la noche fue interceptada por sujetos presuntamente alcoolizados cuando en compañía de su hermano viajaban a bordo de una unidad designada a su cargo sobre la calle Lerdo de Tejada. La también agente del Ministerio Público refirió que le requiminaron que sabían que llevaba el caso Granier y que no querían que hiciera algo similar con Gerald Washington, exalcalde, exjefe de Guardia de Granier y actual candidato del PRI a la presidencia municipal. Y mire lo que ocurrió antes de que el presidente Enrique Peña Nieto saliera a dar un discurso sobre la justicia ciudadana en el Museo Nacional de Antropología, la mampara que cubría la escenografía se desplomó. Esta mampara que anunciaba el evento sobre la justicia de la ciudadanía se cayó, por supuesto, y qué bueno, no hubo ningún herido debido a lo que sucedió antes de que el presidente y las personas que lo acompañaban salieran a dar el discurso, bueno, es que se salvaron. En el escenario solo estaban algunos invitados que lograron correr antes de que la mampara les cayera encima. Voy a la pausa, es breve, no se va. Zona Centro Periodismo Comprometido Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día. Ahora, síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por noventa y seis punto cinco de FM. Síguenos a nuestro Twitter arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook Zona Centro Noticias. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la solución Centro Óptico y de Entrenamiento Visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del doctor Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca la única en Cuernavaca. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos vívelo para creerlo. Zona Centro El poder de la información Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana INPEPAC advirtió que podría retirar la candidatura a quienes se han sorprendido ofreciendo despensas o dádivas a cambio del voto. La consejera electoral del INPEPAC Chitlali Gómez Terán informó en entrevista que desde el inicio de las campañas han llegado al Consejo Estatal alrededor de 30 quejas por parte de ciudadanos y partidos políticos sobre presuntas irregularidades cometidas por los candidatos. Señaló que estas quejas se encuentran en investigación por parte del instituto entre las que se encuentran por propaganda irregular hasta por entregar dádivas y despensas. Primero que nada se comprueba el hecho de entrega de despensas de dádivas y si es así podría se tiene que ir aumentando la sanción dice la norma podría ser pecuniaria y si la reincidencia es tal hasta el retiro de la candidatura. No hay una sanción tan extrema que lo diga así la norma porque la norma es muy clara para decir en qué temas se retira la candidatura pero si nosotros vemos la reincidencia y vemos que la trascendencia es evidente clara notoria pública y que es una reincidencia de tal afectación y que se le llamó la atención y no lo cumplió nosotros entonces aplicamos esa sanción extrema pero sería en ese sentido Y hablando de delitos electorales estuvo de visita aquí en el estado de Morelos el titular de la FEPAD Santiago Nieto informó que en la última etapa ya crecieron las denuncias adelante Itzel Galván ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes buenas tardes también para el auditorio efectivamente durante su visita al estado de Morelos el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales conocido como la FEPAD Santiago Nieto Castillo informó que durante la última etapa del actual proceso electoral se han recibido por lo menos quinientas sesenta denuncias en todo el país esto principalmente por uso de programas sociales y domicilios irregulares previo a la firma de convenio entre la FEPAD y la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Nieto Castillo informó que se ha registrado un incremento gradual en las denuncias electorales a lo largo de los últimos años al señalar que desde la presente administración a la fecha se han registrado un total de cuatro mil cuatrocientos noventa y siete averiguaciones previas más mil doscientas actas circunstanciadas respecto al actual proceso electoral el titular de la FEPAD señaló que en esta etapa de campañas que inició hace algunos días se han recibido quinientas sesenta denuncias principalmente en los estados de Sonora Veracruz y Estado de México por uso de programas sociales por parte de servidores públicos también el registro ante el INE con domicilios irregulares y el uso del padrón electoral para la distribución de propaganda de los partidos políticos ante esto manifestó ya se está llevando la investigación de cada uno de estos casos mientras tanto se tiene previsto un despliegue ministerial en los consejos electorales y en las delegaciones de la PGR de todos los estados para que los ciudadanos e incluso también candidatos y partidos políticos puedan denunciar cualquier delito electoral pero escuchemos parte de lo que señaló en entrevista en un modelo de despliegue ministerial con el objetivo de enviar agentes del Ministerio Público Federal especializados acompañados de Policía Federal Ministerial en cada uno de los consejos y en cada uno de las delegaciones de la Progría General de la República en las entidades federativas la idea es que podamos tener de primera mano un espacio para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan presentar denuncias en hechos que consideren delictivos esto es un modelo que no solamente está prestado para la jornada electoral sino para que los agentes del Ministerio Público permanezcan con toda la fuerza de la Procuraduría General de la República ha sido destruida la Procuraduría General de la República para que se puedan recibir las denuncias remitir a las autoridades competentes y realizar los procesos de investigación a fin de sancionar e inhibir este tipo de conductas Esto es parte Giovanni de lo que señaló Santiago Nieto Castillo titular de la PEPADE en México finalmente respecto al Estado de Morelos señaló que es un Estado que ha registrado un nivel bajo de presentación de denuncias electorales son solo tres los que destacan en estos casos hasta aquí mi reporte Giovanni gracias Itzel muy buenas tardes por su parte el presidente del Tribunal Estatal Electoral aquí en Morelos Artino Avilés Albavera informó que ya se registró un número histórico en impugnaciones durante el actual proceso electoral que superan las presentadas durante la pasada elección intermedia de 2009 en entrevista señaló que ayer hasta las 12 de la noche se tenía un registro de 168 impugnaciones cifra que se acerca a las registradas durante el proceso electoral de 2012 y que supera las del 2009 en donde se registraron solo 70 manifestó que dentro de estos recursos de apelación de protección de derechos políticos se encuentran varias con relación a los registros de candidatos por lo que reiteró que existe la posibilidad que durante el actual periodo de campaña e incluso a solo unas horas de llevarse a cabo la jornada electoral pueda darse la sustitución o modificación de los candidatos elementos de la policía adscritos al municipio de Temisco cerca de las 8.30 de la noche del domingo acudieron a la calle La Paz casi esquina con calle Pensamiento de la colonia Benito Juárez donde reportaban a un hombre en estado de debilidad que se encontraba en vía pública armado con una escopeta cuando llegaron al lugar le pidieron al hombre que mostrara la documentación que acreditaba la portación del arma por supuesto respondió que no contaba con las mismas por ello se detuvo a Herminio de 39 años de edad vecino del municipio a quien se le encontró en posesión de esta arma de fuego escopeta de un cañón calibre 16 así como 4 cartuchos útiles por ello fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal También un taxista de nombre Daniel Nájera de 30 años de edad con domicilio en la colonia provinciana de Jerusalén en Cuerna Banca fue capturado por agentes de la Policía de Investigación Criminal Región Metropolitana en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado pues que cree está acusado de haber dado muerte a Tubasos a Eduardo Álvarez en el mes de noviembre del año pasado por un altercado con el hijo de la víctima se informó que los agentes de investigación criminal capturaron al presunto delincuente la tarde del domingo en las inmediaciones del tianguis de Chamilpa dando así cumplimiento a una orden de aprehensión por lo que el imputado fue puesto a disposición del juzgado de control y juicio oral de primera instancia de autoridad que definirá su situación jurídica pues este taxista hoy está acusado de asesinar a una persona y esta mañana despertamos con una noticia se volcó un trailer otro más en la México Cuautla adelante José Luis Rojas te escuchamos Giovanni Seguideos así es mira un trailer cargado de toneladas de madera se usó esta mañana alrededor de las 7 14 horas en el kilómetro 67 de la autopista México-Puernabaja a la altura de la curva conocida como La Pera y que por fortuna se registraron la pérdida de vidas humanas o personas lesionadas sin embargo si afectó de manera considerable la circulación vehicular por espacio de 3 horas ya que los automotores que circulaban con dirección a Cuernavaca fueron desviados por el campamento de Capufe que se localiza precisamente en la curva de La Pera y los que circulaban con dirección a México lo tuvieron que hacer por un solo carril todo ello en tanto concluyeron los trabajos para recoger la madera que transportaba el trailer y también el vehículo el pesado vehículo fue retirado de la cinta asfáltica de acuerdo a los peritajes preliminares realizados por las autoridades federales el accidente se registró a consecuencia del exceso de velocidad y falta de precaución del conductor del trailer lo que provocó que al llegar a la curva de La Pera la carga lo venciera y se volcara por fortuna sin mayores consecuencias Giovanni este es el aporte gracias José Luis pues ahí lo tiene esto es lo que ocurrió precisamente en este accidente registrado esta mañana un camión también escolar sin frenos provocó un aparatoso accidente en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal en su camino atropelló al menos a siete personas y invistió a diez automóviles los hechos ocurrieron en la avenida Díaz Ordaz de la colonia Ampliación Chalpa o Chalalpa al llegar al cruce del Fortín comenzó a chocar contra varios autos después de recorrer doce calles finalmente se impactó contra un poste la fachada de un negocio dejando como saldo diez autos dañados quince lesionados siete de los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales también le comento lo que ocurrió con una persona de tercera edad a través de las redes sociales se difundió un video en donde un chofer del transporte público de Veracruz prácticamente mandó por los aires a una persona de tercera edad al frenar de repente la mujer viajaba hasta el fondo de la unidad y al trabajador del volante pues no le importó así que frenó bruscamente y llegó hasta el tablero no hizo nada para ayudarla este video ya causó por supuesto indignación una mujer de aproximadamente treinta y cinco años de edad también murió al ser arrollada por uno de los trenes luego de lanzarse a las vías ferroviarias de la estación Eugenia de la línea tres que corre de Indios Verdes a la universidad esto es en el distrito federal a través de su cuenta de Twitter en el metro de la Ciudad de México informó que el servicio fue suspendido momentáneamente con dirección a la universidad mientras la unidad de emergencia laboraba en el lugar para retirar el cuerpo que está sin identificar voy a la pausa es breve no se vaya zona centro periodismo comprometido ¿tienes problemas visuales y de postura corporal? enfocarme la solución centro óptico y de entrenamiento visual visítenos en avenida de Azordaz 107 colonia capancingo de Cuernavaca la atención personalizada del doctor Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos llámanos al 314 1772 clínica enfoca la única en Cuernavaca un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la 1 de la tarde y a las 6 nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM síguenos a nuestro twitter arroba zonacenoticias y nuestro facebook zonacentronoticias cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca que será para siempre esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos morelos vívelo para creerlo y qué 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 Gracias por ver el video Zona Centro El poder de la información Gracias por continuar con nosotros Cuando son las dos de la tarde Con dos minutos Me están informando En este momento Que se registró un sismo De cinco puntos grados En escala de Richter Con epicentro En Salina Cruz Oaxaca Estos son los datos preliminares Insisto Un sismo cinco punto cuatro Con epicentro En Salina Cruz Oaxaca Fue a la una de la tarde Con cincuenta y ocho minutos Son los datos preliminares Que se tienen Protección Civil Me está informando Hasta el momento No hay daños Pero se está notificando A los municipios Para revisar prácticamente En el centro de Cuernavaca Fue imperceptible Pero cinco punto cuatro grados En Salina Cruz Oaxaca Son los datos preliminares A reserva que Se actualice esta información Le estaré dando cuenta De la misma Mientras tanto El alcalde de Xochitlpec Rodolfo Tapia Explicó Que a través de los diputados Federales Se logró una iniciativa Donde se reforma El artículo treinta De la ley de comunicaciones Y transportes Mediante el cual Se permite la condonación De pago A los residentes De la zona Donde hay Casetas de caminos Y puentes federales Para que puedan ingresar A sus comunidades Sin que les tengan que cobrar Pero la reforma Aunque ya fue aprobada Por los diputados federales Falta que la revise El Senado A pesar de ello El alcalde de Xochitlpec Mencionó que estarán buscando E insistirán En que sean quitadas Estas casetas Que rodean al municipio Al considerar Que han perjudicado El desarrollo empresarial Y turístico Como ejemplo Mencionó Una empresa Que se dedica A productos de papelería Llevó sus instalaciones A otros estados Al considerar Que no era redituable Pagar las casetas Ellos aprobaron Una iniciativa Donde están reformando El artículo 30 De la ley De comunicaciones Y transportes Mediante la cual Están permitiendo La condonación De pago A los residentes De la zona Para este tipo De casetas Sin embargo Esta iniciativa De ley Ya aprobada Por los diputados Federales Está en la cámara Alta Con los senadores Para su revisión Y análisis Estamos esperando Nosotros Que salga Esta información Esta iniciativa De la cámara De senadores Para visualizar Cuál es La aprobación O la resolución De la cámara De la cámara Alta Esperemos que sea Benéfica Que avalen Lo acordado Con los diputados Federales Esto va a permitir Tener todavía Un punto de balance Más fuerte Para poder No solamente Exigir la condonación A los que vivimos En Xochitopec Sino además Exigir El retiro De las casetas Hemos avanzado Creo que Un paso importante En este En este En este En este rubro Sin embargo No hemos quitado El dedo del renglón Y vamos a ir avanzando En ello Ayer se lo informé Oportunamente Desde las primeras horas De lunes Se registró Un importante Caos vehicular En los diferentes Accesos al municipio De Temisco ¿Por qué? Bueno debido a que La avenida principal En la calle Miguel Hidalgo Fueron bloqueados Por tres caminos Recolectores de basura Y decenas de trabajadores Martín Hernández Quien es trabajador Del ayuntamiento Señaló Que los trabajadores No han recibido El pago De sus aguinaldos Esto corresponde Al año 2014 Otros más Siguen sin recibir El aguinaldo De 2013 A pesar que ya Transcurrieron Prácticamente Dos años Por eso Decidieron cerrar El aguinaldo En tiempo y en forma Y los señores Están obligados Están obligados Están obligados a hacer esto Y aún así Todavía nos mandan Este papel Que Según En la petición Que nosotros hicimos De todo el acuerdo Que fuimos a practicar Nos firman Solamente Dos personas Trabajadores Común y corriente Que No tenemos Ninguna validez Un sello De goma Que Aluguito No tiene Ninguna Validez Me siguen Actualizando La información Del sismo Que le platicaba A usted El sismológico Nacional Está señalando Como información Nuevamente Preliminar Que El sismo Fue de magnitud 6.1 Grados En escala De Richter Y se localiza El epicentro Al norte De Matías Romero Oaxaca Y da como hora La una de la tarde Con 56 minutos Sismológico Nacional Preliminar 6.1 Localizado Al norte Matías Romero Oaxaca Una de la tarde Con 56 minutos Es el reporte Que tiene el sismológico Nacional Estaré dando cuenta De nueva información Vamos con nuestro compañero José Luis Rojas Se registró un asalto Más a una gasolinera ¿En dónde? José Luis Así es Yo soy seguidores Sin sujetos armados Se trataron Ayer por la tarde De la gasolinera Localizada En la avenida Diez de abril De la colonia Las granjas Despojando a empleados Y a clientes De todo su dinero Y objetos de valor Para después Darse la fuga En un taxi Pero hay que destacar Que tan solo El pasado fin de semana Según lo dieron A conocer Los trabajadores De esta gasolinera Localizada entre los límites De Cuernavaga Con el municipio De Ciuttepec Ya fue asaltada Tres ocasiones O sea que con la de ayer Es una cuarta más Con todo Y estos operativos De acciones policíacas Que tanto se publicitan De el mando único Pero que evidentemente No han dado resultados Las cámaras De videovigilancia De la gasolinería Captaron a los tampones Cuando se dan A la fuga Alrededor de las 14 horas Cuatro de los delincuentes Que llegaron Primero al negocio Vestían playera blanca Y pantalón azul Y minutos después Llegaron otros dos De sus cómplices Uno de ellos Vestía una playera Color gris Y un pantalón azul Mientras que El último delincuente Vestía una playera Color rojo Y portaba una gorra Del mismo color Así como un pantalón azul Sobra decir Que a pesar de que Los agraviados Pidieron apoyo De la policía Esta nunca pudo Detener a los asaltantes Y una vez más Escaparon Ya que se presume Son los mismos Que han estado robando Esta gasolinería En las últimas semanas Giovanni Este es el reporte Gracias José Luis Muy buenas tardes El coordinador De reinserción social En el estado de Morelos Lucio Hernández Explicó Que los penales De la entidad Tienen más de 100 reos Fuera de las cárceles Diariamente Lo que los coloca En vulnerabilidad Ante la falta de custodios Así es En entrevista Con los medios de comunicación En función Explicó Que estos 100 internos Salen porque tienen Diligencias en juicios orales O van a hospitales Donde los traslados Se hacen vía terrestre Y los que lo vuelven Vulnerables En caso de un intento de fuga Hay que recordar Que recientemente Del hospital de Jojutla Ernesto Meana Un interno Identificado como Luis Alberto Ortiz Luna Se fugó Aunque después fue recapturado Pues ahora Esta situación Mantiene a dos custodios Enfrentando un proceso legal En juzgados orales El coordinador De la inserción social Explicó que los custodios No están encarcelados Pero siguen enfrentando Este proceso legal Ante los juzgados Mientras que Asuntos internos También abrió un expediente En contra de estos dos Miembros de seguridad Y están trabajando Pero reubicados En otras zonas Que no son de riesgo Sí caramba Muy cierto Lamentablemente En forma diaria Salen hasta Cien diligencias O más Es decir Tenemos hasta Cien o más Internos Fuera De las instalaciones De reclusión Lo que eleva Muchísimo Los riesgos O la carencia Del personal de seguridad Que tenemos Lo que hacemos Además es Pues dotarles De una mejor Capacitación Con el apoyo Del instituto De formación policial De la comisión Estatal de seguridad Pública Para que sean Pues probablemente Cuatro o cinco Custodios Los que nos saquen Hasta veinte o treinta Internos A las diferentes diligencias Son muchos Cien ¿No? Y muchos los riesgos ¿A qué salen? Diferentes diligencias A salas de juicio oral U hospitales Inclusive ¿Son suficientes? Y una pipa Que transportaba Cuatro mil litros De gas LP Se estrelló Contra un camión Que transportaba También pasajeros Era un transporte público En carriles laterales Del periférico sur Dejando tres personas heridas El transporte De la ruta uno Se encontraba Cargando pasaje En el cruce De periférico Y la calle Céfiro Sobre los carriles laterales De pronto La pipa De la empresa Azteca Gas Impactó al transporte Por la parte trasera Tres personas Que viajaban a bordo De la pipa Y dos quedaron prensadas Por lo que fueron llevadas A un hospital Mientras que el conductor Fue presentado Ante un ministerio público Para deslindar Responsabilidades Y en Zapopan, Jalisco Un centro de apuestas En la colonia Jardines De Tepeyac Se incendió La madrugada De este martes Así lo reportaron Unidades de protección civil Que trasladaron A este lugar Para atender La emergencia Se reportó Que la brigada Del negocio Evacuó de inmediato Y de manera oportuna 110 clientes 39 empleados Que laboraban En ese momento Luego de más de dos horas El fuego Fue controlado Y mire que historia Un hombre mató A golpes A su pequeño De tres meses de edad Adán Gómez Martínez De tres meses de edad Fue asesinado Presuntamente a golpes Por su padre Jesús Abrán Gómez Hernández De veintiún años Así lo indicó La Fiscalía General De Chihuahua De acuerdo con las Investigaciones iniciales Gómez Hernández Era el responsable Del cuidado Del infante Pero por motivos Aún desconocidos Lo atacó Durante el transcurso De la noche Del domingo El menor Fue trasladado Por su agresor Y su madre A recibir atención médica A la clínica Del centro avanzado De atención A salud En la colonia Águila de Zaragoza Donde el menor Lamentablemente falleció El lunes por la mañana El hombre fue detenido Por las autoridades Como presunto responsable De la muerte A golpes De su propio hijo Y mire usted Dieron formal prisión A tres personas Que transportaban A cuarenta y nueve Extranjeros En forma ilegal La Procuraduría General De la República Por su conducto De su delegación En Oaxaca Aportó los elementos De prueba Al juzgado sexto De distrito El cual dictó Autodeformal prisión Contra tres personas Lo anterior Por su probable Responsabilidad En la comisión Del delito De violación A la ley De migración Agentes federales De migración Remitieron Ante el fiscal De la federación A los procesados De origen mexicano Luego de que rescataron A cuarenta y nueve Personas originarias De Guatemala En el puesto De revisión migratoria Los corazones Oaxaca Los extranjeros Viajaban en condiciones De hacinamiento En un autobús De turismo Quienes manifestaron Que habían pagado Sin precisar El monto Para ser transportados Por el territorio Nacional De manera ilegal Por estos hechos El representante Social de la federación Ejercitó acción penal Contra las tres personas Consignándolas Ante el juzgado Respectivo Por la posible Comisión Del delito De violación A la ley De migración Los inculpados Enfrenta Sus procesos Recluidos En el centro De internamiento De Matías Romero Oaxaca A disposición Del juez Correspondiente Y mire usted Se ha hecho Público Un impactante Video En la detención Del joven Afroamericano Freddy Gray Quien murió Por una lesión En médula espinal Mientras se encontraba En custodia De la policía La grabación Muestra como Agentes de la policía Detienen Esposan A esta persona De 25 años Mientras este Profiere gritos De dolor La pierna Alerta a la autora Del video Mientras la policía Arrastra Porque ya no se podía Mantener de pie Este joven Lo arrastra Prácticamente La policía De Baltimore Y bueno Pues ha afirmado Que Gray Quien murió Estando bajo Custodia policial Tras su detención Pidió en varias ocasiones Atención médica Que no llegó A recibir Y sufrió Por supuesto Bastante tiempo Hasta que lamentablemente Perdió La vida Los oficiales No presentaron Atención médica De manera oportuna En varias ocasiones Han declarado Fuentes de la policía La muerte del joven El pasado domingo 20 de abril Provocó por supuesto También una multitudinaria Protesta En Baltimore En el caso de Gray Se suma otra serie De muertes similares De personas afroamericanas A manos de Agentes del orden Y vea usted este video Tras haber reconocido A su hijo Entre los manifestantes De Baltimore Por la muerte De este joven Como parte De protestas Que se vivían En las últimas horas Pues la mamá De uno de los jóvenes Que estaba protestando Lo reconoció A pesar de que Traía una capucha Y así A golpes Se llevó a su hijo Para impedir Su presencia En estos disturbios Voy a la pausa Es breve No se va Zona Centro Periodismo Comprometido Cuando eliges un lugar Para que sea parte De tu vida Lo haces porque Te imaginas Que va a ser único Pero hay lugares Que hacen que Todo lo que vivas Sea mil veces Mejor de lo que Imaginaste Hay lugares Que transforman Los planes En aventuras Extraordinarias Llenas de vida Y de sorpresas Que van más allá De lo que pensaste Porque entran En tu vida Como una avalancha De experiencias Inolvidables Y te das cuenta Que no es lo mismo Imaginarlo Que vivirlo Porque solo una vez Que lo has vivido Entiendes que nada Te lo hará olvidar nunca Que será para siempre Esos Son los lugares Perfectos Para vivir Tus mejores momentos Morelos Morelos Vívelo para creerlo Un equipo de profesionales Lo mantienen bien informado Las 24 horas del día Síguenos a través De www.zonacentronoticias.com Y no te pierdas Nuestra emisión de televisión A la una de la tarde Y a las seis Nuestra emisión radiofónica Por 96.5 de FM Síguenos a nuestro Twitter Arroba Zona C Noticias Y nuestro Facebook Zona Centro Noticias ¿Tienes problemas visuales Y de postura corporal? Enfocame en la solución Centro óptico Y de entrenamiento visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo De Cuernavaca La atención personalizada Del Dr. Andrés Vivanco Te ayudará a corregir Tu problema visual Y postural Después de hacer la medición En una plataforma Posturométrica La cual la plataforma Nos mide Los receptores posturales Los receptores posturales Consisten En los pies La boca Y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca La única en Cuernavaca Zona Centro El poder de la información Gracias por continuar con nosotros Este mediodía Ciudadanos agrupados En la Asamblea de Usuarios De la Energía Eléctrica Nuevamente salieron a las calles Para protestar Para bloquear Por unos minutos La calle de Gutenberg También la Procuraduría Federal Del Consumidor La Profeco Tras señalar que sigue el acoso Por parte de la Comisión Federal De Electricidad Y de la Policía Los quejosos Quienes señalan que hay abusos Por parte de CFE En los cobros Y sobre todo En el retiro de medidores Han señalado que ellos Presentaron ya su queja Ante Profeco Y Profeco No hace nada El principal Fue para denunciar Los abusos Por parte de la CFE Que básicamente Ha tenido contra los usuarios De la Energía Eléctrica Gente que ha interpuesto Sus quejas Legales ante la Profeco Y como bien lo dice El artículo 113 De la Ley Federal De la Ley Federal De Consumidor Una vez que el usuario Consumidor Interponga su recurso De queja Nadie puede Pues cortar el servicio De energía eléctrica Cosa que Habían estado Violentando El personal de CFE Y en los últimos días Se pusieron De moda Los presuntos Atentados Contra candidatos A puestos de elección Popular Ocurrió en Emiliano Zapata Este fin de semana Ocurrió en Yautepec Ante esto Habló finalmente El fiscal morelense Rodrigo Dorantes Puntualizó que al menos Tres de las denuncias Que tienen Pueden ser montajes Adelante Itzel Galván Efectivamente Giovanni La Fiscalía General Del Estado Lleva a cabo La investigación De veinte denuncias Relacionadas con Candidatos a diferentes Puestos de elección Popular Sin embargo Se tienen indicios De que por lo menos Tres de ellos Podrían tratarse De montajes El titular de la Fiscalía Rodrigo Dorantes Salgado Informó que a lo largo De este proceso electoral Se han sumado Hasta veinte Denuncias penales En contra Tanto de candidatos O personas Allegadas o cercanas A ellos También Por delitos Que cometieron Algunos De los aspirantes Antes del proceso Electoral O también Aquellas denuncias Que los propios Candidatos Han presentado Ante la Fiscalía Señalando Haber sido víctimas De atentados De ataques O de amenazas Sin embargo En entrevista Hoy el fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado Señaló Que se tienen Ya indicios De que Solo sean Cuestiones De tipo Publicitario Para llamar la atención O generar algún tipo De publicidad A favor De dichos candidatos Incluso también Señaló Hay algunos casos Que se sospecha Puede hacer Únicamente Para atacar Al gobierno estatal En el tema De la inseguridad Sin embargo Afirmó No van a minimizar Ninguna de estas Denuncias Denuncias presentadas Por los candidatos Y van a llegar Hasta el final De las investigaciones Mientras tanto Son tres Las que ya sospechan No son de tipo penal Son de tipo publicitario En las que Únicamente Se trata De montaje Pero escuchemos Parte de lo que Señaló En entrevista Sí Pueden ser Cuestiones No tipo penal Sino tipo publicitario Pero nosotros No vamos a Demilitar Ningún tipo De denuncias Así ciertamente Pueden tener Indicios De que puede hacer Para llamar la atención O para Generar publicidad Para su imagen O para Incluso Querer Atacar al gobierno Por la cuestión De la inseguridad Etcétera Pero no Demilitamos Ninguna denuncia Vamos a investigar Hasta el fondo Todas estas denuncias Y denuncias Con amenazas La denuncia De partida De partida Humanista Y el PSD Todavía no Tenemos integrada La carpeta Bueno Obviamente Hay falsedad De declaración Hay delitos Contra la administración De justicia Todo eso se va A investigar Y si fuera así Vamos a proceder Porque también No se puede andar Pues usando Las instituciones Para generar Y otro tipo De publicidad Pero estamos En eso Esto es parte Giovanni De lo que señaló El fiscal general Del estado Rodrigo Dorante Salgado Y como parte De lo que escuchamos En este audio Señaló Que aquellos Quienes Pues se detecte Hayan cometido Este tipo De montajes Y que no hayan sido Víctimas Realmente De lo que han denunciado Ante las autoridades De justicia Ante el ministerio público Pues hay también La posibilidad De acusarlos De falsedad De declaración De delitos Contra la administración De justicia En donde las sanciones Pueden ser varias Pero incluso Hasta la prisión Hasta aquí mi reporte Giovanni Gracias Pues ya lo dijo Pues ya lo dijo El fiscal Morelense Quizás se trate De montajes Publicitarios Ahí lo tiene Dormir menos De seis horas Diarias Genera importantes Cambios Metabólicos Entre otras Consecuencias Puede llevar Al aumento De peso Así lo señaló La psiquiatra De la unidad De trastornos De movimiento Y el sueño De la ciudad De México Maritza Sandoval En los últimos años La restricción Del sueño Se ha convertido En una conducta Social Aprobada Asociada Con una actitud Competitiva En el trabajo O de estudios Así lo subrayó Pero dormir poco Implica subir de peso Según la especialista Y por cierto Una mujer Se come tres filetes De dos kilos En veinte minutos No parecía ser Una pelea justa Por un lado Había jugadores De fútbol Y luchadores Profesionales De gran tamaño Quienes competían En equipos De dos Para comer Tantos gramos De carne Como les fuera Posible En conjunto Y en una hora Por otro lado Estaba solo Una mamá De cuatro niños Que pesaba Cincuenta y seis Kilos Y por supuesto Al final El concurso Llamado El desafío De las setenta y dos Onzas En Texan Stone Ranch En Amarillo Texas Ni siquiera Estuvo reñido Molly Schuller Se comió Tres filetes De dos kilos Cuarenta y un Gramos Tres papas Horneadas Tres ensaladas Tres rollitos Y tres cocteles Y tres cocteles De langostinos Y con esto Dejó atrás Y por mucho A sus corpulentos Rivales Y mire usted Si usted lleva años Intentando deshacerse Comúnmente De la llamada Pancita Pero Ni con ejercicios Ni dietas Logra hacerlo Quizá puede ser Que la causa Sea La diastasis ¿Qué es esto? Bueno pues La diastasis Puede provocar dolor En algunos casos Y se conoce Como la separación De los músculos Rectos abdominales Estos músculos Del abdomen Están unidos Por la línea Del alba O línea blanca La cual Se rompe En el embarazo Y desplaza Los órganos internos Así lo explican Los fisioterapeutas Las razones Para tener Diastasis Son variadas Puede ocurrir A cualquier edad Desde niños Hasta ancianos En ocasiones Se origina Por cambios De peso Estreñimiento Tos crónica Que puede causar Dolencias En la espalda Provocar debilidad En lo que es La parte pélvica En fin Puede ser Una enfermedad Y lanzan En Gran Bretaña Una prueba casera Para detectar El VIH Una prueba casera Para detectar El virus del SIDA Se puso a la venta Este lunes En el Reino Unido Tres años después De que se empezara A vender En Estados Unidos La prueba Del fabricante BioShure Que se compra Solo en internet Permite realizar La prueba Con una fiabilidad De 99.7% Se estima Que unas 26 mil Personas En el Reino Unido Tienen el virus Pero lo ignoran Algo que les convierte En un peligroso Foco de transmisión La prueba Consiste En el análisis De una gota De sangre Que se puede extraer De un pinchazo En el dedo Los resultados Estarán listos En 15 minutos Y tendrán que ser Contrastados Con un médico En Reynosa Y Nuevo Laredo La PGR Incineró Más de 25 toneladas De narcóticos La PGR Por conducto De esta delegación En Tamaulipas Incineró 25 toneladas 681 kilos De narcóticos En Reynosa Y Nuevo Laredo Relacionados Con diversas Averiguaciones previas En Reynosa Se incineraron 22 toneladas También Se incineraron 787 kilos Que son parte De un delito En el evento Se va a cabo En las instalaciones Del campo Tiro y Pesca Ubicado Sobre la carretera San Fernando En Reynosa Tamaulipas En fin El detalle Es destruir Esta droga Por ley Y la PGR En delegación Estado de México Consignó Una averiguación Previa iniciada Contra una persona De sexo masculina Por su probable Responsabilidad penal En la comisión Del delito Contra la salud La persona Fue detenida Por elementos De la policía Federal División De seguridad Regional A la altura Del kilómetro 77 De la carretera Toluca Ciudad Altamirano Tramo Temazcaltepec Municipio De San Simón Guerrero Cuando circulaba A bordo De un camión Marca Dos Sherram Con placas De circulación Del Estado De México Los elementos Le marcaron El alto Le realizaron Una revisión Y le localizaron El interior Del automotor De doble fondo Confeccionado Con una estructura De metal Más de doscientos veintisiete Kilogramos De marihuana Razón Por la cual Hoy enfrenta Este proceso Legal Vamos con Nuestro compañero José Luis Rojas Se están acusando A un funcionario Del ayuntamiento De Cuernavaca De obstaculizar La inversión ¿De quién se trata? José Luis Adelante Así es Giovanni Seguidores Mira Diciente Protegido Y mecenas Del exregidor Panista De Cuernavaca Actual candidato Por ese mismo partido A la diputación Por el segundo Distrito Luis Medina El director De uso del suelo Pedro Enrique Medina López Está dedicado A poner trabas Para extorsionar A constructores Y desarrolladores Con cuotas De cincuenta A cien mil pesos Según el tamaño De la obra Inversionistas Y constructores Que están invirtiendo La capital del estado Denunciaron A zona centro Que este personaje Pedro Enrique Medina López Se dedica A obstaculizar los trámites Para la entrega De licencias De uso del suelo Y autorizaciones Para la edificación De trascinamientos Condominios Y conjuntos habitacionales Pero por otro lado Por medio de gestores Julgo Coyotes Ofrece destrabar Y facilitar Todos los trámites A los constructores A cambio de cuotas Que van de cincuenta A cien mil pesos Según el tamaño Del desarrollo Que pretenden construir Indijaron los empresarios Que Pedro Enrique Medina Se dice protegido Del exregidor Hoy candidato a diputado Luis Medina A quien asegura Le hace llegar El producto De sus extorsiones Pues a firma Hay que aportar Para la campaña Del panista Por esta descarada Corrupción A los afectados Exigieron La inmediata intervención De la Contraloría Del Eritimiento De Cuernavaca La del Secretario De Desarrollo Sustentable Hinojosa Y la del alcalde Jorge Morales Baruch Ya que expusieron Que no es posible Que no se dé cuenta De las corruptelas De sus colaboradores Como este director Pedro Enrique Medina A menos Claro De que esté de acuerdo Y reciba parte Del dinero Que se cobra Por estas extorsiones Giovanni Gracias José Luis Voy a hacer una pausa Es breve No se vayan Zona Centro Periodismo Comprometido Un equipo de profesionales Lo mantienen bien informado Las veinticuatro horas del día Síguenos a través De www.zonacentronoticias.com Y no te pierdas Nuestra emisión de televisión A la una de la tarde Y a las seis Nuestra emisión radiofónica Por noventa y seis Punto cinco De FM Síguenos A nuestro Twitter Arroba Zona C Noticias Y nuestro Facebook Zona Centro Noticias Tienes problemas visuales Y de postura corporal Enfocame la solución Centro óptico Y de entrenamiento visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo De Cuernavaca La atención personalizada Del doctor Andrés Vivanco Te ayudará A corregir Tu problema visual Y postural Después de hacer la medición En una plataforma Posturométrica La cual la plataforma Nos mide Los receptores posturales Los receptores posturales Consisten En los pies La boca Y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca La única en Cuernavaca Cuando eliges un lugar Para que sea parte de tu vida Lo haces porque te imaginas Que va a ser único Pero hay lugares Que hacen que todo lo que vivas Sea mil veces mejor De lo que imaginaste Hay lugares que transforman Los planes en aventuras Extraordinarias Llenas de vida Y de sorpresas Que van más allá De lo que pensaste Porque entran en tu vida Como una avalancha De experiencias inolvidables Y te das cuenta Que no es lo mismo Imaginarlo Que vivirlo Porque solo una vez Que lo has vivido Entiendes que nada Te lo hará olvidar nunca Que será para siempre Esos Son los lugares Perfectos Para vivir Tus mejores momentos Morelos Vívelo para creerlo Zona Centro El poder de la información Le actualizo la información Ya de manera definitiva El Sismológico Nacional Está informando Que el sismo Fue de 5.5 grados En escala de Richter Y ocurrió Al noroeste De Matías Romero Oaxaca Este es la magnitud 5.5 Según el Sismológico Nacional Vamos con nuestro compañero José Luis Rojas Porque fue detenido Un feminicida Adelante José Luis Así es Llevan en seguida Reciben elementos De la unidad Especializada en homicidios De mujeres Y feminicidios Y de la Policía De Investigación Criminal Lograron esclarecer El crimen De la mujer Eva Calderón Que fue la victimada De un escopetazo El pasado 29 de noviembre En el poblado De Santa Catarita Municipio de Sepostán Esto al cumplimentar Las respectivas órdenes De cateo y abstención En contra de Norberto Ayala Presunto asesino De la mujer Se informó Que dichas órdenes De abstención Por domicilio calificado Y cateo Se cumplimentaron En un domicilio Ubicado en la calle Jardinera número 30 Del barrio La Santísima Trinidad Perteneciente Al citado municipio De Sepostán En dicho inmueble Los agentes investigadores Y del Ministerio Público Encontraron Indicios Entre ellos Una escopeta Hechiza Calibre 20 milímetros Con la que se presume El imputado Habría asesinado a la víctima En el mismo domicilio Fue detenido Norberto Ayala Quien propuso disposición Del juzgado De control y juicio Oral de primera instancia Autoridad Que resolverá Su situación jurídica De acuerdo a la tarjeta De investigación correspondiente Se establece que El pasado 21 de noviembre Del año 2014 La agraviada Al encontrarse En un plerio Ubicado en el camino De terracería Del Tercal Que conduce a Santa Catarina Propiedad del presunto En compañía de un hombre Arribó al imputado Quien le solicitó Que se retiraran del lugar Pero la pareja Se negó Afirmando que ese terreno No era Del hoy detenido Ante lo cual Este Se regresó Se fue del lugar Sin embargo A los pocos minutos Regresó Pero armado Con una escopeta Y con ella Le disparó en el tórax A la mujer Matándola instantáneamente Para después Darse la fuga Y por ello Se inició la carpeta De investigación Que dio como resultado Su captura Y que se ha Sometido a juicio Para que respondan De la ley Por este crimen Iván Gracias José Luis Muy buenas tardes Ha llegado el momento De despedirnos Les recuerdo Lo espero mañana En punto de la 1 a 30 Por triple doble Usonacentronoticias.com Y hoy En punto de las 6 de la tarde Por 96.5 Buenas tardes Buen provecho Buenas tardes